Buenas tardes, amigas y amigos del Sábado Atento. Hoy hemos anunciado que íbamos a hablar sobre la comunicación, especialmente de la comunicación necesaria, de un tipo de comunicación que no solemos emplear mucho, que estamos acostumbrados a, no sé, a dejarla para alguna circunstancia especial, pero que es necesario que nos esforcemos en comprender en qué consiste. Pero sobre todo, vamos aquí a tratar de indagar, cada cual dentro de sí, a indagar acerca de cómo uno se comunica. Para ello, vamos a ir hablando sobre ciertas facetas de esta forma de comunicarse, que para uno sea realmente como satisfactoria, donde uno siente que ha aprendido. Entonces, ustedes vayan interiorizando esto que se va diciendo y vayan viendo cómo eso les suena con respecto a cómo ustedes se comunican habitualmente. No quiere decir que de vez en cuando uno tenga una comunicación maravillosa con alguien, pero a veces suele darse por casualidad. Así que vamos a tratar de ver cómo nos comunicamos y cómo sería mejor. Cómo podemos mejorar esos aspectos de la comunicación, que son tan, tan importantes, pero que tienen que ver básicamente con uno mismo, con las limitaciones y a veces una suerte de errores que uno comete a la hora de comunicarse y de los que no se da cuenta. Pues bueno, comencemos. La comunicación, por supuesto, forma parte de las necesidades humanas esenciales, que está súper ligada con la necesidad de relación. Es raro la persona que pueda prescindir de tener relación con los demás. Algunos hay, claro que sí, pero normalmente el resto de nosotros nos gusta estar con otras personas, incluso necesitamos sentir que hay otras personas. Hay personas que viven solas y que están mucho tiempo solas por su propia actividad, pero necesitan, aunque sea, salir a la calle un rato y tomarse algo en una cafetería para estar con gente, hablar, aunque sea, con el camarero, decirse algo con otra persona. Y esto, por supuesto, que es importante. Pero vamos a ir más allá de esta comunicación, así como más primaria, de este vínculo de cercanía con otros seres humanos o no humanos. Al comunicarnos, todos transmitimos ideas, sentimientos y otras informaciones útiles. Esto es cierto, pero también es esencial en esa comunicación la sensación de confianza, de cercanía, bienestar emocional y físico incluso, que acompaña a una buena comunicación. Que aunque no sea más que un encuentro casual, nos deje ese buen sabor de boca, que nos dura. Además, cada encuentro, por lo general, aporta a los participantes, sin que uno se lo proponga, y a veces sin darse ni cuenta, una huella, deja siempre una huella en nosotros. Cualquier relación, en lo que uno piensa, en cómo se ha sentido, incluso en cómo ve el mundo, en algún pequeño aspecto quizás, y hasta en nuestra conducta. Quizás no nos hayamos dado cuenta, pero si ustedes lo ven, se fijan, se darán cuenta de que sí. La vida humana se desarrolla en relación, crecemos en relación con otros, a través de la comunicación. A veces es una sencilla puesta al día de cosas, pero otras veces es necesario abordar temas que son complejos y asuntos que son de gran trascendencia. Pero la comunicación no es solo la transmisión de palabras. No es solo eso, ¿no? Existe, al mismo tiempo, la parte de la comunicación que es no verbal. Y no me refiero solamente a gestos que uno tenga y que denoten interés o poco interés en el tema, sino más bien a aquello que hace que la comunicación sea significativa. Para las partes. Y vamos a ver en qué aspectos podemos apreciar que existe una comunicación significativa. Vamos a ver. Para que sea así, las personas necesitan compartir el interés, el interés por lo que se está tratando. Con la misma intensidad. No que uno se ponga abostezada y esté mirando el paisaje mientras el otro está exponiendo con vehemencia algo. Y también con honestidad. Necesita esa comunicación desarrollarse paso a paso. Con la intención de explorar y de comprender. Sin sentir la urgencia de llegar a una conclusión. Bueno, ya vamos a terminar este tema. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a acordar algo? ¿O vamos a sacar una idea? Esta actitud abierta nos lleva también a no estar defendiendo nuestro punto de vista. Difícil asunto. Pero cuando estamos en esta frecuencia, en esta onda de apertura en la comunicación, no puede darse que uno defienda su punto de vista. Porque uno sabe que su punto de vista es limitado. Y por tanto, incompleto. Y además, se actuará sin prejuicios. Esta comunicación requiere esto. O si no, el darse cuenta de que si uno tiene algún prejuicio, alguna idea preconcebida, unos supuestos sobre ese tema o esas personas, al darse cuenta, uno los deja, entre paréntesis, para examinarlos con más desapego. Pero no aferrándose a esas creencias y prejuicios. En una comunicación de este tipo, lo bueno es que todos aprenden. Que todos perciben que han avanzado sobre lo que conocían, percibían o sabían. Sea cual sea su punto de origen. Sea cual sea la idea que ellos traían o si no tenían ninguna. Todos van a sentir que avanzaron en la comprensión. Y no me refiero a conocimientos, que hayas acumulado conocimientos, como cuando lees un libro de matemáticas que te explican una fórmula y que tienes que aplicarla y ya. No me refiero a ese conocimiento, sino más a un cierto tipo de sabiduría cuando a uno le van encajando las cosas. Le van encajando cosas como correctamente, sin forzar. Comunicación significativa no implica tampoco discutir. No se trata de un debate de opiniones o ideologías ya hechas, enlatadas, donde cada cual sabe lo que piensa el otro. Y de lo que se trata es de discutir y de encontrar quién gana. Pues no. La comunicación significativa trata más bien de adentrarse en algo, en el asunto que sea, sin juicios, sin opiniones ni valoraciones prefijadas. Con la intención de ver, con ojos nuevos, con ojos un poco más limpios, y de una forma creativa. Donde el asunto se remueva entre todos, con las aportaciones de todos. Y no es que hagamos un Frankenstein con las opiniones de todo el mundo. Sino que a base de decir cosas, y de tratar de comprender con gusto y con interés, lo que estamos tratando, a uno se le van alumbrando y se le van encajando cosas que antes no comprendía. Y que ahora sí va comprendiendo. Y bueno, y poco a poco, entre todos, sin descartar nada, se va colocando los elementos de ese tema en su lugar. Si uno es capaz de comunicarse de esa manera. De lo anterior se deduce que en este tipo de comunicación no puede haber una autoridad en un encuentro. Uno no puede tener la sensación y la actitud y percibir de que hay alguien que sabe mucho y que yo y otros no sabemos nada. Y que venimos como a aprender a una clase. Eso no. No puede darse eso. Porque si uno considera que el otro, que alguien es una autoridad, no porque el otro me lo diga, sino quizás yo le doy ese atributo de que este tipo sí que sabe. Esta mujer sabe de esto muchísimo. Es una autoridad en la materia. Y yo vengo a callarme la boca y a ver qué dice. No. Porque eso ni le sirve al otro al final ni a mí. Porque yo que me digo que no sé, por ejemplo, pues no voy a estar a la altura. No voy a compartir mi experiencia, sino que estoy más bien en actitud de absorber y de aprovechar o incluso de discutirle lo que el otro proponga. Y el otro que, bien sea porque él se considere una autoridad o ella, o bien porque los demás le sitúan en ese rol, tampoco va a poder aprender porque los otros no están interactuando en el mismo nivel. Entonces, uno tiene que tener en cuenta también ese aspecto. Si uno está considerando que hay una autoridad o que uno es una autoridad o por el contrario, que uno no sabe y entonces se pone sumiso a absorber y aceptar lo que el otro le va soltando sin ningún cuestionamiento. Así que todo esto sucede cuando desarrollamos también el arte de escuchar y de escuchar con humildad que es como mejor se aprende. Ustedes pueden estar pensando bueno, esto suena bien, estupendo, pero yo esto no lo he vivido casi nunca y puede ser muy cierto. No suelen ser así los encuentros. Nosotros todos ponemos obstáculos a que se dé una comunicación significativa y hay cosas que hacemos todos que impiden que así sea. Podemos ver algunos aspectos de estos obstáculos que suelen impedir una comunicación abierta, franca, significativa. Y a grandes rasgos estos aspectos que nos impiden, fíjense ustedes, que tienen que ver, fíjense en su propia experiencia, en el egoísmo y la búsqueda de la propia satisfacción en esas comunicaciones. Veamos con algunos detalles ejemplos de dónde podemos encontrar estas facetas que son como obstáculos. Por ejemplo, en lugar de hacer las cosas como decíamos antes, lo que hacemos normalmente es opinar, evaluar y juzgar. Estamos siempre listos a pensar que este es superior al otro. o que yo superior al de más allá, que aquello es mejor que el otro y a crear eso que decíamos de autoridad y el que no sabe y por tanto nadie aprende. Porque yo ya sé quién es mejor y quién es peor y ya está y no salgo de ahí. Luego, el tema de opinar. Opinar no deja de ser una interpretación propia de la realidad y es una interpretación, una representación previa que yo me hago de cómo es la realidad. Con lo cual, como yo ya tengo esa foto en mi cabecita de cómo es la realidad, yo mismo ya me estoy negando el poder aprender otra cosa distinta de la imagen que yo tengo. y eso me hace a mí que defienda la imagen que tengo, no que defienda el aprender más y quitarme de aquí delante la imagen que tengo. Y luego, juzgar. Juzgar implica creer que sé lo que está bien y lo que está mal. Con lo cual, también estoy frenando una comunicación significativa porque yo ya he puesto todos los límites lo que dicen muchos políticos de esta es la línea roja. Mi línea roja está aquí y no voy a pasar de tal. Bueno, nosotros estamos llenos de líneas rojas y eso no nos deja aprender. Así que decíamos que evaluar, opinar y juzgar nos aleja de comprender y nos encierra en la cuevita de nuestras propias ideas que ya nos hemos hecho sobre el tema a saber cuándo desde hace mucho tiempo y así no nos permitimos nunca percibir directamente y sin filtro lo que tenemos delante o lo que tenemos dentro. Otro obstáculo es perseguir la satisfacción de que mi propia meta, mi propia idea salga bien parada. Esto le encanta a todo el mundo. Y no me importa lo de averiguar sobre el asunto, lo de profundizar y lo de dejar aparte mis ideas. Lo que hacemos normalmente y que es un gran obstáculo es defender nuestra idea, hacer que prevalezca y finalmente salir con la sensación de que yo tengo razón. ¿Qué quiere decir esto también? Que no aprendí nada. Desde hace X tiempo que yo creo que las cosas son de tal y cual y cual manera no voy a aprender nada más porque como yo ya creo que tengo razón y que las cosas son como yo pienso pues para qué voy a aprender más. Otro aspecto que limita la calidad de nuestra comunicación es la actitud defensiva que siempre tenemos y rechazo por tanto escuchar nada que vaya en contra de lo que yo pienso y creo. Ya voy con el no por delante. Con lo cual pueden entender muy rápidamente que si yo ya digo no ya me estoy cerrando ya no hay aprendizaje posible no puedo ampliar nada porque considero que lo que yo entiendo es lo que es y punto. Y luego por último aspecto que se me ocurre evidenciar es la impulsividad. En muchos intercambios en muchos encuentros donde uno se comunica pues uno de los grandes denominadores es la impulsividad de cualquiera de los participantes donde doy rienda suelta a lo que se me ocurra sin esperar a que el otro termine de decir lo que iba a decir ya yo le respondo porque yo ya sé lo que el otro me iba a decir incluso digo cosas que no tienen nada que ver con el tema que se está tratando y me quedo tan tranquilo y digo es que yo soy así es que yo soy muy sincera y no, no, no yo tengo que hablar de lo que a mí me importa señores y luego se justifica diciendo eso de que yo soy así como si eso fuese una virtud que es lo más gracioso cuando realmente es una falta de atención y de autocontrol si no recuerden no tienen ustedes más que recordar muchas de las charlas que uno tiene por ahí aunque sean intrascendentes donde esto es el pan nuestro de cada día y como consecuencia de hacer todo esto pues no escuchamos no aprendemos no crecemos ni avanzamos y además una cosa que sucede que me gustaría que ustedes se dieran cuenta es que además nos aburrimos de la falta de creatividad propia y ajena yo he escuchado a muchas personas decir ay es que me cansa me cansa yo los quiero mucho pero me cansa porque siempre hablamos de lo mismo fulanita siempre dice lo mismo yo digo lo mismo el otro no sé cuánto y ya me lo sé todo ¿qué pasa? la gente se quiere se aprecia están bien juntos pero para ellos no tiene ya ninguna importancia los temas que hablan porque no son capaces de profundizar no son capaces de abrirse a nada más que lo que cada cual ya consideró que era la verdad y punto ¿han reflexionado un poquito acerca de cómo se comunican? bueno además tenemos nuestras propias creencias sobre la comunicación tenemos como una suerte de mitos sobre la comunicación por ejemplo de que hablar es comunicarse bueno hablar sí transmite cosas a quien esté escuchando pero no quiere decir que haya una comunicación significativa estoy escuchando un ruido que el otro está haciendo como escucho el ruido de un coche y no mucho más muchas veces ¿no? otro de los mitos es que a través del pensar y de las palabras llegamos a comprender a comprenderlo todo y eso tampoco es verdad y otra también muy grave es que creemos que hay una sola realidad y que todos podemos observarla por igual todos además todos deberíamos estar de acuerdo unánimemente con cómo es la realidad que por supuesto es como la veo yo y el que no la vea así es porque está equivocado sin embargo cada cual juzga valora analiza y demás a través de sus propios y personales filtros que vienen de su educación de su familia de sus experiencias personales y sus interpretaciones de lo que quiera que vivió sobre todo de eso y esas ideas generales que uno tiene por el tiempo en el que ha vivido por el lugar donde se crió y donde aprendió tantas cosas es decir de ideas y episodios uno juzga a través de ideas creencias y episodios pasados y ustedes dirán bueno eso es lo normal claro es lo normal pero no nos damos ni cuenta de que eso puede ser tan pasado que la realidad ha cambiado mucho que nuestros hijos no son aquellos hijos de hace 10 años que son personas que crecen se desarrollan y que tienen mil y unas experiencias en la vida no son la imagen aquella que nosotros tenemos ni nuestra pareja ni nuestra familia ni nuestro compañero de trabajo ni nada de nada que todo ha cambiado y que yo necesito actualizarme y actualizarme implica establecer una comunicación significativa con todos y todas las cosas si estamos de acuerdo con todo esto está claro que las ideas que salgan de cada persona no son descriptivas de la realidad sino de como esa persona es de como esa persona percibe el mundo y a sí misma recuerden esa frase que dice que no vemos el mundo como es sino como somos pues es muy importante darnos cuenta de que eso es así y de que tenemos que prestar mucha mucha atención a que nosotros vemos el mundo como nosotros somos a través de mi filtro personal que puede estar bastante sucio el filtro así que les recomiendo una limpieza de filtros y tratar de ponerlos a un lado cuando nos comuniquemos ya sea con nosotros o con otros porque es sumamente importante que sintamos que cuando nos comunicamos crecemos profundizamos es un motivo también de alegría no te vas a aburrir de la gente si cada vez que estás con ellos profundizas en cualquier cosa que sea así haya empezado por una tontería la conversación siempre puedes profundizar indagar cuestionar y aprender así que te promongo que esta semana estés atento a cómo te comunicas que no estés criticando a cómo se comunican los demás que eso es facilísimo entonces no estamos haciendo nada nuevo sino que veas cómo lo haces tú qué haces cómo haces qué te mueve a ello a hacerlo de esa manera y que intentes hacerlo de otra forma de como hemos estado comentando bien pues hasta aquí el temita de hoy como siempre les repito que si alguien quiere profundizar en todos estos asuntos no tiene más que acudir a nuestro campus online donde hay cursos que son totalmente gratuitos solidarios para cualquiera en un nivel muy sencillo y que bueno es muy sencillo inscribirse y hacer el curso desde lo más sencillos hasta los más complejos muchas gracias por estar ahí les deseo un estupendo fin de semana chao